...ser evitada, pero de esto, bueno, de esto ya habrá tiempo para hablar hoy en medio del dolor de tanta gente, es medio difícil decir buen día, buen día, todo. Hay mucha gente, mucha gente acongojada, los que no conocían o los que tienen trato con los que perdieron la vida, más aquella que nos conmueve la muerte, sobre todo de una manera tan desgraciada, la zona, ese curvón y esa zona se caracteriza, diría yo, por animales sueltos, por animales sueltos. Por favor, que este sea el último, el último, el último, el último. Y después vamos a hablar de ese tema. No es como la gente dice, la mayoría, la policía no hace nada que esto, que los caballos sueltos a la salida de la ciudad y esto. Señor, no es una cuestión policial los caballos sueltos. Es algo que tiene que ver con la municipalidad. Inspección municipal, lo que sea, el área que sea, es la que tiene que movilizarse ante el éxito municipal. Son los responsables. Eso es lo que... Porque he escuchado ya muchísimos comentarios diciendo que la policía, que hace rato que ya denuncié, que ya esto, que ya lo otro, no corresponde a la policía buscar los caballos que estén sueltos. Eso corresponde a la municipalidad ir, ubicar el dueño, si no tiene dueño, cargar los caballos y llevarlo a otro lugar. Eso es. Hace rato que no lo hacemos, hace rato que no prestamos atención a eso, a pesar de la cantidad de gente que nos advierte de manera permanente sobre los animales en esa zona. Bueno, la desgracia ha ocurrido, se ha llevado la vida de un muchachito de 23 años y otro también muy joven, oriundo de Rincón de Nogoyás, que es una gran zona de nuestro departamento. Estamos tristes, la gente está conmocionada. Pero cómo fue, bueno, se chocaron un caballo. Que se cruzó, bueno, ya veremos, no, ni entrar en detalle ya, el solo pensar, ¿no? De ese momento ya conmueve, conmueve. Así que, jugador de huracán, el Messi, le dice, tiene un hermano, bueno, evidentemente mellizo. Y esto ha conmocionado a esta zona, le cuento a la gente hasta donde llegamos con la radio, que es un amanecer triste. Triste amanecer en la ciudad de las Siete Colinas. Apenas entrada la noche ocurrió este accidente acá, muy cerca de Victoria, en el Curbón, por esa zona, el primer Curbón que está pedantado, pero medio que te saca al revés ese Curbón, ¿no? Bueno, en esa zona, en esa zona, no sé exactamente, la policía cortó por cuatro horas, más o menos, el tránsito en el lugar hasta que se hacen las pericias, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que resolver la policía ha producido el accidente en jurisdicción municipal, en jurisdicción municipal. Por lo tanto, tiene que ver también los actos que tome la municipalidad de Victoria de ese accidente. Muy lamentable, ya vamos a estar informando, porque mucha gente nos pide también que son de su resto, donde estarán, toda la información viene a esta mañana de Caminando.